Ya venías bien cansado, me senté ahí en esa taza, ¿cómo creen que la síndica no quería abrir su casa? Andale, les dije que no quería abrir su casa, creo que íbamos a robar su chayote, ¿cómo ves compadre, si a cualquiera de aquellas dos le hacíamos a Oaxaca vender camote? Tú dices que vas a vender camote, y yo voy a vender alcancía, ¿cómo no manda la síndica para que te lleve la policía? Pero la policía de la síndica está haciendo sus deberes, ¿qué no ves que ese policía que tiene dos mujeres? El chayote se lo dejo a ti, yo hoy vine aquí nada más para estar con a mí Andale, andale Dice que te lo dejo a ti, eso sería un exceso, ¿por qué no? En lo que descansamos, nos tomamos el refresco Yo no te conozco, ¿quién eres? Creo que te llamas de novio, pero yo lo que quiero es que esa muchacha me presenta a su novio A ver, ahora tú comadre, eres un caso muy raro, ¿sabes quién te va a presentar? Aquel que está loco, ese Chalo ¿Qué? ¿Ya se acabó tu verso? Ese rato que llegué, yo pensé que esa muchacha se llamaba Anita, yo a la banda le pido que me toque, ese de la gusanita Andale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.